¿Qué les pasa a los mexicanos para tener un presidente borracho? ¿Qué habla día sí y día también borracho? Las imágenes que les voy a mostrar es que ustedes mismos vean. Un tipo que se presenta ante los medios alcoholizado. Ahí tenemos al señor Alonso en estado puro. Con algún tequila de más. Yo no digo mentiras, porque la mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria. La mentira es del demonio, la verdad es del creador. Bueno, ¿quién tomó la decisión de no invitar al rey porque no fue capaz de ofrecer disculpas por todas las atrocidades que se cometieron cuando la conquista y cuando la colonización? Porque es mucha su arrogancia, su prepotencia. Y piensan que México sigue siendo colonia y tierra de conquista. Se equivocaron. ¿Quién tomó la decisión? La presidenta. Esto lo digo con toda claridad porque el presidente de España, queriendo quedar bien con el rey, dice, es un asunto político y dio a entender de que tuvo que ver conmigo. No, fue la presidenta la que tomó la decisión. Y una vez que ella tomó esa decisión, yo lo que hice fue apoyar a mi presidenta. Pues ahí tenemos amigos, a un pobre hombre borracho, bebido, diciendo sandeces. Dice, ellos se creen que somos la colonia, pero ignorante de la vida. Si es que Nueva España, cuando formó parte del Imperio Español, era la región más rica del mundo. Si es que la ciudad de México era la capital financiera del mundo. Un mundo ignorante. Si es que cuando México se independiza, era el tercer país más grande del mundo. Y en 20 años los Estados Unidos le quitan prácticamente todos los territorios. Si es que cuando se va a España de México, ingerían más calorías los mexicanos a principios del siglo XIX que a finales del siglo XIX. Si sois vosotros los que ha distraído la pobreza, y tú especialmente. Que decías abrazos y no balazos. Pues claro que están dando balazos los narcos. Secuestrando, matando, asesinando, cometiendo un genocidio. Y tú todavía con las sandeces de la conquista. Y la pobre diablo que ha puesto de presidente, pues vean ustedes la cara. Si es que tiene el reflejo del mal en su cara. Y en definitiva amigos, este señor parece que en vez de un cerebro le han puesto una patata. Pero una patata alcoholizada en José de Cuervo. Y por supuesto amigos, ya está bien, ya está bien la broma de las sandeces, de las idioteces, de las mentiras para engañar a unos pobres desgraciados que los llevan a la dictadura como Venezuela. Señor Magán, es que es increíble. Sí, pero los engaña muy bien. Esto sería, esta intervención del presidente, bueno ya del expresidente, sería un anuncio maravilloso de tequila para los mexicanos. Porque vamos, llevaba un acocido importante. Pero les engaña muy bien. Porque quiero recordar a nuestros televidentes que en las últimas elecciones, Claudia Schumann, ha tenido el 59,5% de los votos de los mexicanos. 35 millones y medio de mexicanos que estaban llamados a las urnas les han votado. Y es una responsabilidad no de los gobiernos, sino de los ciudadanos. De los ciudadanos de cómo ejercen ese voto que les va a llevar a una situación, como tú bien decías, muy parecida a la de Venezuela. Y que ya ha dado sus primeros pasitos. Porque la última ley que ha aprobado el presidente, el presidente que ha dejado miles de muertos, es el presidente de los últimos 45 años, si no me equivoco, que ha dejado más asesinatos en su mandato, en su sedio. En donde ha habido más feminicidios. En donde han matado a más periodistas. Han asesinado a más periodistas en su mandato. Bueno, pues este señor ha dejado una ley que permite que los jueces sean elegidos por el voto popular. Es decir, que vamos a tener gente de Morena, que es el partido que este señor representa, juzgando a delitos de narcotráfico que son los que han sustentado y que han sido la sospecha permanente de que han sustentado o sustentaron en su momento su campaña electoral. Me parece tremendo. Me parece tremendo, y lo último que digo, me parece tremendo la imagen de la foto de la toma de posesión. Estaban el presidente Lula, el presidente Petro, Boric de Chile, Díaz-Carnel de Cuba, César Bernardo de Guatemala, Xiorama Castro, que es una comunista encubierta de Honduras, el señor John Briceño de Belice. Y faltaban, porque no pudieron ir, el señor Putin, el señor Maduro y el señor Ortega. El señor Ortega, que es un canalla, que está, o sea, que nosotros, yo me acuerdo de joven, teníamos la, en Occidente fundamentalmente, y en España en particular, tuvimos el derrocamiento del dictador, este de, ahí se me ha leído la cabeza. ¿Eh? El dictador de Nicaragua, este, el, eh... ¿Ortega, fuera? No, no, Ortega fue, es el que es el dictador ahora, pero el dictador, el gran dictador de la época, del final en el siglo pasado, por el que todo el mundo peleaba y los andinistas lucharon, que no me acuerdo de esto, de otro escenario, ya me saldrá, está actuando exactamente igual que el señor Ortega en Nicaragua, que lo que él combatió.